Hola mis amigos, muy buenas tardes. Otra vez los saluda Alexis Hernández. Hoy en esta oportunidad les muestro estas hermosas pollas de seis meses. Unas gallinas inglesas con asil. Son unas gallinas que he tenido en la camada anterior que pude obtener y de los cuales me he quedado con estas tres gallinas. Para yo poder reproducir y poder sacarle una camada. Un gallo español a estas inglesas. Para que en el próximo crías de estas pollas yo pueda presentar por este mismo medio. Bueno, les explico sobre estas gallinas. Estas gallinas ya tienen, como acabo de mencionar, tienen seis meses. Son gallinas inglesas con asil. Son gallinas trabajadas que he venido trabajando para yo poder sacar las camadas. Aún todavía no están por gallos porque recién tienen seis meses. Ya de aquí a un par de meses más, a los ocho o nueve meses ya están poniendo. Y le haré pasar su primera postura. Y de eso, después de que den su primera postura, recién le estaré para ponerle gallo. Para yo ponerle un ejemplar. Ahí tengo preparado un gallo español. Muy, muy bueno. Un gallo español para estas gallinas. Para yo poder reproducir y poder sacar las camadas. Bueno, mis hermanos, le quise mostrar estas hermosas princesas. Son gallinas muy finas. Gallinas muy hermosas. Para yo poder trabajar. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado la presentación de estas hermosas inglesas con asil. Para yo poder sacar las camadas. Espero que les haya gustado. Les invito a suscribirse a mi canal. Y a darle a mi me gusta. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. No. Y a la otra. ¡Gracias!